Hola, ¿qué tal amigos? Somos Toys to Teach y hoy les queremos platicar de la importancia del inglés en los niños y darles a conocer algunos de nuestros productos para aprender de una forma didáctica el idioma. Entre la primera infancia y los 6 años es la mejor etapa para que un niño estudie inglés. Es cuando los niños son altamente sensibles a los idiomas y pueden estudiarlos más rápido. Entre más temprano estudien, mejor será su dominio. El aprender este otro idioma hace que los niños tengan conciencia de que en el mundo no todo es igual. Los niños se vuelven más creativos y desarrollan mejor las habilidades de resolución de problemas. Ayuda a programar los circuitos cerebrales de los niños para que posteriormente les sea más fácil aprender otros idiomas. Les ayuda a desarrollar la confianza necesaria para enfrentar con éxito las relaciones sociales. Les ayuda a ser más comunicativos, más comprensivos, tolerantes y respetuosos con la identidad cultural, los derechos y los valores de los otros. Por lo anterior amigos contamos con una amplia gama de loterías, memorias, flashcards, rompecabezas, letras, números, juegos de mesa, pósters, bingos, juegos simbólicos. Tenemos una línea de CDs y DVDs. Todo el material audiovisual está cantado y narrado por una persona cuya lengua materna es el inglés. Así que los niños van a afinar el oído y podrán aprender la pronunciación correcta. Queremos dejarles una pequeña muestra auditiva de nuestros productos de Sing in English. Gracias amigos somos Toys to Teach, síganos. I want to fly. High, high, high. Come on dad, it's father's day. Let's go, let's have some fun. Let's wash the car and wash the dog and take him for a run. Go to the park.